Hola amigos de MxOnOnBoard, he vuelto a las carreras y la verdad que muy contento de cómo me ha ido aquí el sábado en el Gran Premio de Holanda. Pude hacer una muy buena salida, salí primero y pude heredar toda la manga. Fue un día bastante bonito para mí porque después de perderme el Gran Premio anterior y de estar sin andar en moto ni sin ejercicio durante dos semanas y media más o menos, pues volví otra vez a lo que más me gusta y lo pude disfrutar muchísimo. Aún tengo molestias, no estoy al 100%, pero bueno, es lo que hay, habrá que sufrir mañana y estoy preparado. Así que a ver qué tal nos va mañana, un saludo y espero que os pueda traer buenas noticias. Gracias.